Un total de 92 alumnos de Guardia Civil se incorporarán durante este mes de octubre a diferentes unidades del cuerpo en nuestra provincia, iniciando así la segunda fase de su periodo formativo. En esta ocasión el objetivo ha sido el de priorizar su presencia en la España del reto demográfico. Tanto es así que la incorporación de estos guardias supondrá una relevante mejora de la cobertura en esta provincia, alcanzando el 95,96% de media. Según ha indicado el instituto armado en una nota de prensa, si se consideran las zonas en su totalidad, junto con la comandancia de Ceuta y la de Melilla, el aumento de la cobertura desde junio se sitúa en 1,56 puntos. De esta manera la tasa de cobertura global respecto al catálogo crece hasta el 90%. Los alumnos procedentes de la Academia de Guardias de Baeza y del Colegio de Guardias Jóvenes de Valdemoro continúan así con su formación con un periodo de prácticas que durará 40 semanas, algunos de ellos en especialidades como la agrupación de tráfico. En esta línea el pasado mes de junio se aprobó una nueva oferta de empleo que permitirá que una vez concluido el proceso de concurso-posición se incorporen a los centros de formación un total de 2.721 guardia civiles alumnos, la cifra más alta desde 2009.